Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 17 de abril. Saludo cariñosamente a todos ustedes, queridos hermanos, hermanas. Nos acercamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Los seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Las noticias sobre la falta de alimentos son cada vez más frecuentes y más alarmantes. Pero por otra parte vemos en la vida ordinaria las grandes procesiones hacia los centros comerciales, los grandes almacenes que diariamente desperdician toneladas de alimentos. Y así se suceden al mismo tiempo una serie de imágenes de hambre extrema junto a otras de desperdicio y hartazgo. Bastaría acercarse a los basureros para comprobar las incongruencias de una sociedad desequilibrada y loca. Allí aparecen tiradas todas las cosas que unos ya no quieren, a veces sin ni siquiera haberlas estrenado. Pero también ahí aparecen los pepenadores y los hambrientos que buscan entre los desperdicios algo que les pueda ser útil. La imagen del niño buscando comida en el bote de basura es un insulto a la conciencia de toda la humanidad. Jesús, en estos días de Pascua, quiere insistirnos que el pan partido es fuente de fraternidad. No se puede despedir con hambre al hermano, no se puede dar la espalda a quien no tiene que comer. El alimento repartido es signo del reino. La clara alusión de que comieron todo lo que quisieron es señal de plenitud. El llenar los canastos con lo que ha sobrado es señal de justicia y de equilibrio. Este texto es un claro reclamo a nuestra sociedad, pues estamos acabando con los bienes no renovables y estamos destruyendo la madre naturaleza, pero en beneficio de unos cuantos. Jesús lanza la pregunta a Felipe sobre las posibles soluciones para dar de comer a todas las gentes, pero también nos lanza la pregunta a cada uno de nosotros. No podemos decir que a nosotros no nos toca, no podemos escudarnos en que ningún alimento es suficiente, no podemos tragarnos nosotros solitos lo que es de todos. La señal de la resurrección ofrecida por Jesús es compartir el pan, hacerse pan para dar fuerza y vida.